Y los 195 países reunidos en París, Francia, aprobaron este sábado un acuerdo final que espera podrá entrar en vigor a comienzos de 2016 y para ello el texto deberá ser ratificado por 55 naciones que representan al menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El acuerdo de París está destinado a transformar la economía mundial, dirigida por combustibles fósiles dentro de varias décadas y disminuir la velocidad del ritmo de calentamiento global. El presidente de Francia, François Hollande, y el ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, presentaron este en la conferencia del clima el borrador del texto final del acuerdo que detalla cómo limitar el cambio climático. La firma del acuerdo está programada para el 22 de abril. La ceremonia se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York, según detalla un comunicado de la organización de la conferencia de París. El documento de 31 páginas pretende apuntalar la respuesta global a la amenaza del cambio climático en el marco de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, manteniendo el aumento de la temperatura media global en menos de 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales y a aplicar esfuerzos para restringir el aumento de temperaturas con 1.5 grados Celsius.